Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora vienes rogando, tengo bendiciones por eso y le estoy rezando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando, cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando, le hice santería y tú me sigues pensando